Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Marca Biosonic Fabricante Biosonic Series 3276MH de dos dimensiones del producto 50.39 x 23.01 x 71.3 cm, 6.17 kg. Número de modelo del producto VX 3276MH de color plateado. Tamaño de la pantalla 32 pulgadas. Resolución máxima 1080p Full HD. Número de procesadores. Un número de puertos HDMI. Un número de puertos VG a un voltaje 120 voltios. Potencia eléctrica 36 vatios. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web ComprarmejoresTop.com para que veas las últimas novedades en distintas...